Todo está pasando en el mundo en estos momentos, claro, la información siempre avanza rápidamente. Y aquí en El Mundo al Instante vamos a actualizar, y bien como ha dicho Paola, vamos a comenzar con Taiwán. Lo último de Taiwán, bien lo decías también hablando con el especialista, sobre la cantidad de fallecidos y también de heridos. Pero yo quiero hacer un recorrido paso a paso, porque yo he vivido en Taiwán. Yo he estudiado ahí en Taiwán y tenemos ahí el edificio de Ilin Yi, el edificio 101, el edificio más alto de Taiwán. Prácticamente se ha vuelto a través de los años también un epicentro atractivo turístico. Y también estas avenidas, como ustedes pueden ver instantes también del derrumbe, del colapso de edificios. Esto ya es en Hualien. ¿Dónde queda Hualien? Hualien queda en la costa este de Taiwán. 300.000 habitantes de más de 30 millones de personas que viven en toda la isla de Taiwán, en Formosa. Miren los instantes de terror, de pánico, que tuvieron que sobrellevar los ciudadanos de Hualien. Por cierto, les comento que es una ciudad montañosa, es una ciudad costera. Y en estos momentos se ha activado, y sigue activado todavía, esta búsqueda constante de rescate también de más sobrevivientes. Porque hay muchas personas que están atrapadas bajo los escombros. Impresionante esa imagen del Taipei y Lin-In, si Taipei 107. Y aquí quiero destacar el MRT, que es el metro que tiene Taiwán. Sofisticado, moderno, limpio, de verdad es lo mejor que yo puedo observar de Taiwán. Miren los instantes de pánico y de terror que han tenido que sobrellevar y afrontar estos pasajeros. Y algo, por cierto, que es importante también mencionar de la cultura asiática y la cultura taiwanesa, es que tienen los protocolos de prevención y de seguridad, y siempre hay un plan B y un plan C para toda la ciudadanía. Y la forma también de cómo ellos han sido educados desde niños, desde las escuelas, desde los colegios, pues dan cuenta de la actuación en momentos difíciles. La calma, la tranquilidad, la paz, la solidaridad, el ayudar al prójimo. Incluso te digo, Paola, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar allá, en una madrugada hubo un terremoto, un sismo de 6 grados, incluso un poco menos. Suena una alarma en tu celular y nunca había escuchado yo esa alarma como peruana. Una alarma intensa, es una alarma que se replica en todos los móviles y claro, te levanta y tú dices, ¿qué está pasando? De pronto también piensas lo que ocurre con China, invasión, o de pronto piensas en otra situación bélica. Pero no, se aproximaba un sismo y lo que me di cuenta incluso es que los otros universitarios que estábamos en ese hormitorio tocaban las puertas de los extranjeros como diciendo, prepárense que viene algo. Entonces es importante el manejo y la prevención que todos ellos aprenden desde pequeñitos, desde muy chiquitos. Entonces ahí tenemos precisamente esos instantes que me parecen valiosos, porque tenemos a la conductora en vivo y en directo tratando de mantener la calma y aparecen esas imágenes. Exactamente, y aparecen esas imágenes, ahí lo que dice es en ese momento, es decir, terremoto en Hualim. Y de momento comienza a ponerse al epicentro, ella sigue narrando ahí todo lo que viene ocurriendo. Dice, bueno, esto es muy peligroso, muy peligroso lo que viene ocurriendo, todos mantenerlos a buen recaudo, pero ella no sale el tono, ella sigue ahí. Permanece en su lugar. Exactamente. Y eso ocurrió, Carmen, a las 7 y 58 de la mañana cuando la gente se estaba desplazando para ir a su trabajo. Tal cual, estaban desayunando algunos, recién algunos se están levantando, otros ya estaban llegando a sus labores de trabajo, otros estaban también yendo a las escuelas, universidades. Claro, en el caso de la conductora, en el noticiero de la mañana. Exactamente, edición de la mañana y estaba ahí tratando de reportar el minuto a minuto y lo que significaba también las medidas de prevención. Entonces, importante también el manejo y lo que se transmite a través de las pantallas, que me parece sustancial, o sea, transmitir calma, transmitir incluso tranquilidad y hacer recordar a la ciudadanía de lo que se tiene que hacer en esos momentos. Vamos a dejar estas imágenes. Mira esto, impresionante el puente. Ahí se mueve como galletita, ¿eh? Y mira que entre los conductores, ningún conductor sale despavorido, gritando, cada uno en su asiento. Exacto, ninguno toca el classo, cada uno en su asiento, cada uno en su vehículo. Ahí está una grúa ahí. Totalmente, ahí están las imágenes que dan cuenta de la cultura de la ciudadanía taiwanesa. Totalmente, y eso también, ¿no? La infraestructura, la construcción, mira cómo se mueve ese puente. Arriba de ese puente, aparte también lo que se traslada es el vetro MRT, que es muy conocido en Taipei, ¿no? Y también en otras partes de la isla de Formosa, la isla de Taiwán. Entonces, estas imágenes creo que son importantes para decirle al mundo que, bueno, recordarnos acerca de situaciones complicadas, complejas, como un sismo, qué se nos viene, pero aparte de eso, de la calma, que tenemos que tener en momentos así. Y además, Carmen, del terremoto en sí de 7 puntos grados, después han venido réplicas. Sí. Y réplicas también de un grado importante, de 6.5, de 7, y van a continuar estas réplicas. Sí, van a continuar estas réplicas, por eso se están tomando todos los cuidados en estos momentos de rescate, porque como te decía al inicio, sigue esta intervención de los bomberos, sigue el trabajo coordinado, que también la presidenta de Taiwán, San Inguyen, ha ordenado que se maneje esto también con calma. Hay un cronograma. Ellos no son improvisados. Los taiwaneses, déjame decirte claramente, son personas muy organizadas, muy planificadas. Tienen un plan A, un plan B, un plan C. Incluso cuando China, Estados Unidos y hasta el mismo Japón le dijo a Taiwán en las últimas horas, vamos a mandarte ayuda. No, no lo necesitamos de momento. Podemos nosotros salir de esto. Y bueno, esta es la cultura taiwanesa, algo que yo siempre me he sentido admirada. Y deberíamos tomar de ejemplo. Sí, y sobre todo la solidaridad, la gente es muy solidaria, Paola. El ambiente es muy amistoso, la gente es muy amistosa. Es un país donde la seguridad incluso es potente y se maneja al milímetro. Carmen, el desplome de un edificio, en total creo que 100 edificios se han venido abajo. Sí, exactamente, hasta el balance que se tiene, hasta estos momentos 100 edificios han colapsado. Algunos tienen daños en infraestructura, otros incluso, como pueden ver esto, esto sí es Hualim. Esto es tal cual Hualim. Hualim está a 140 kilómetros de Taipei. Todo está al norte, Taipei está al norte, Hualim es la costa este. Hay mucha gente, muchos peruanos que viven, por ejemplo, en el sur, en Taichung. Pero esto ha ocurrido en Hualim. Yo recuerdo mucho a Hualim también, porque ahí el aeropuerto internacional de Hualim y el aeropuerto también ha quedado por daños. Mira, esa imagen, una incursión, exactamente, una incursión, te comento, estaba pasando por ahí, es decir, un bus con turistas nacionales. Iban a acercarse a un parque y ahí también se ha contabilizado el número de fallecidos. Y ahí, precisamente, porque no se encuentran a esas personas. Esto es importante, lo que viene pasando en Taiwán, y hemos hecho un repaso aquí en El Mundo al Instante, de los sismos más importantes en ese país. Vamos con esto, por favor. Y lo tenemos ahí ya en pantalla, porque vamos a hablar de 1999. Bueno, ahí tenemos precisamente el mapa para ubicarnos, donde queda el costa este, Hualim. 1999. Siete sismos en 50 años. Del condado de Taitún, siete punto siete. ¿Y por qué se ha colocado? Lo hemos colocado primero, porque, bueno, mira, en comparación de los demás... Fue el más fuerte. Fue el más fuerte. Mayor número de muertes. Con 2.264 fallecidos, 8.664 heridos. La fuente del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán, son cifras oficiales. Y ahora, lo que se ha vivido en las últimas horas, 2024, el condado de Hualim, siete punto cuatro, muertes nueve hasta el momento, porque todavía siguen buscando desaparecidos, heridos 934, 1986, en el condado de Hualim, también. Exactamente, siete punto cuatro. Y misma magnitud. Muertes 13, heridos 46, 1978, este el condado de Taitún, siete punto cuatro. Bueno, ahí no hay información sobre, porque te podrás imaginar, 1978, ¿no? Dos mil seis, condado de Pintún, siete punto uno. Muertes dos, heridos 42, dos mil dos, este el condado de Hualim, también Hualim, Paula. Siete punto uno en esa oportunidad. Cuatro muertes, doscientos heridos. Y 1978, el este el condado de Taitún, siete punto cero. Y ahí no hay información que revelar. Entonces, me parece que para graficar un poco de lo que ha pasado el día de ayer, hacer un recuento totalmente de los últimos sismos, para entender también por qué juegue. Siete terremotos en cincuenta años. Siete es un epicentro importante. Sí, imagínate. Y ahora, vamos a ver cómo viene evolucionando, porque como bien has dicho, se vienen más réplicas. Y, como consecuencia de este terremoto, yo quiero comentarte solamente algo, porque tienen imágenes eso. Ustedes dicen, claro, se ve este edificio considerado en alguna oportunidad, me parece hasta el dos mil veinticuatro como el edificio más alto, perdón, dos mil cuatro, hasta el edificio más alto del mundo. Pero luego ya, pues, vienen otros edificios que comienzan a construirse. Pero no se mueve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el medio tiene una gran bola de un gran tonelaje que permite dar estabilidad a este gran edificio 101, así se denomina. ¿Cuántos pisos tiene ese edificio, Carmen? 101, precisamente. Hay 101. Ajá. Entonces, ahí lo tiene el Iling I, es muy lindo, es precioso. Dentro hay oficinas, adentro también, por ejemplo, tienes centros de esparcimiento, tienes un montón de cosas. Incluso la gente va para tomarse fotos. Pero imagino que será una especie de mirador de la ciudad. Ajá, es un mirador impresionante. Entonces, a consecuencia de lo que ha ocurrido en Taiwán, como bien decías, también en Japón. Se comenzó con esta alerta de tsunami, pero se ha levantado también en Filipinas y en parte también, evidentemente, en Taiwán. Bueno, ahí tenemos ahora imágenes de Japón.